Hola que tal amigos bienvenidos a esto que es comunidad manualidades nuestra primera edición del 2018 y tenemos una gran invitada que nos visita de jave por favor aplausos para la señorita claudia gonzález y se oyen los aplausos bueno más que monada como estas muy bien muchas gracias claudia si tenemos el estudio lleno muchas gracias por visitarnos muchachos y bueno hoy como yo sé que la gran mayoría le interesa conocer de recetas vamos a conocer la receta del royal icing que yo utilizo y algunas técnicas de decoración bien vamos a ocupar un kilo de azúcar glas que nosotros ya tenemos por aquí vamos a ocupar 5 cucharadas de merengue en polvo un cuarto de cucharadita de cremor tártaro y 160 mililitros de agua purificada y ahora vamos a hacer un pequeño cambio yo te voy a detener el micro porque tú me vas a hacer favor de vaciarla en la batidora claro que sí que tanto tenemos que vaciar toda perfecto ya cabe señalar que aquí ya lo tenía listo traigo pesado ya lo traigo todo como debe de ser obviamente estas son cucharas medidoras en no la cuchara del café ni la cuchara de la sopa estamos hablando de cucharadas medidoras y está en una tacita medidora que también traigo ya traigo mi 160 mililitros de agua se los vamos a vaciar también no tiene como no lo tengo que rodear no nada de nada de nada aquí tenemos que dejarla batir por 12 minutos el tiempo es sumamente importante porque si no le ponemos esa cantidad de tiempo suficiente todos los ingredientes que contiene el merengue no se van a activar y entonces la glasa no va a tener la consistencia que nosotros estamos buscando a partir de aquí tiene que salir lo que nosotros llamamos la glasa madre completamente firme si esto no está nada suavecito hace picos duros esto no se cae así es como tiene que quedar y con un rociador mira un favor so te lo puedes tapar ya sabes que este tema de estar tapando es muy importante porque si no se nos cristaliza esto es un rociador ok y lo que yo tengo que hacer es agregar un poco de agua lo hacemos con un rociador para evitar pasarnos porque si te pasa si te queda muy aguada pues ya le diste en la torre a la consisté a la consistencia entonces vamos a ir poniendo de a poco y fíjense cómo va a ir cambiando la consistencia vamos a contar partimos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 le atiné y desapareció por completo o sea si es exacto exacto tiene que ser así ocho segundos vamos a ver este tono que es un verde mar a mí me gusta mucho fíjate que le puse bien un poquito ya viste sí únicamente para que le dé un ligero toque no y ahí se está poniendo verde ya viste que ni tan ligero o sea si pinta bastante bien viste pinta muy bonito este es un tono muy lindo que podemos utilizar mucho en las galletas y muy de moda además con la duya en posición completamente vertical siempre voy a comenzar rellenando de esta forma fíjate que llevo la punta de la duya más o menos a unos 3 4 milímetros de la galleta y voy trabajando siempre en espiral pero a mí me gustaría pasar a otra parte porque cuando ya tienes una galleta lista puedes empezar a decorar por ejemplo aquí se va a sumir porque la glasa está muy fresca pero yo quiero mostrarles cómo se vería si yo le pongo aquí unas pequeñas florecitas mira esto para que soportara de lleno las florecitas y pegara bien cuánto tiempo tendría que pasar para que una glasa como esta verde que yo puse debajo seque completamente por lo menos unas 24 horas ok vamos a trabajar con un clavo esto es un clavo y vamos a trabajar pedacitos de papel ensalado para hacer una flor y ese clavo donde lo consigo en jave por supuesto aquí puedo sacar un pétalo hacia arriba 2 3 4 tengo que tratar de que me quepan 5 a mí siempre me han gustado los números impares cuando se trata de decoración porque estamos hechos en par y psicológicamente a la vista los números pares nos resultan aburridos entonces no te ha pasado que hasta en un librero no pongo dos libros de este lado y dos libros del otro y cuando terminas dices que feo se ve sí claro ahí está pero mira aquí estamos viendo un ejemplo de lo que podemos hacer con las flores ya de por sí el trabajo de la muñeca es un poquito laborioso pero el detalle de las flores hace que la galleta levante muchísimo aquí lo único que vamos a entender es que mi glaseado de base es decir esto verde y esto azul que se ve aquí es una sola pasada en consistencia número 8 todo lo que viene siendo la muñeca lo hice en consistencia número 10 que ya entendimos cómo se hace no simplemente cortamos con la espátula contamos los segundos y esa es la consistencia adecuada y las flores con sólo dos o tres spray prácticamente como la glasa madre de verdad gracias 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 la maestra claudia gonzález de jave y nos van a acompañar a veracruz del 22 al 24 de febrero en world center en boca del río esto es comunidad manualidades gracias por asistir a este programa muchísimas gracias de verdad al contrario gracias a ti nos vemos en veracruz próximamente en el stand de jave del 22 al 24 de febrero en el este programa de la CC por Antarctica Films Argentina